¿Qué onda, tubers? ¿Cómo están? Pues como pueden ver, yo estoy aquí en la primera convención de tatuajes de la Ciudad de México. Así que si todos ustedes quieren saber cómo nos fue, no se muevan de dónde están, porque... ¡Comenzamos! ¿Qué onda, tubers? ¿Cómo están? Pues ahora estoy aquí con Baltasar y con Víctor. ¿Qué te vas a hacer? Un dragón. ¿Un dragón? ¿Es tu primer tatuaje? Sí. ¿Y por qué decidiste un dragón? Por la familia. Víctor, ¿qué onda? ¿Cuántos tatuajes tienes tú? No, ya ni sé. Ya no sabes. Ya perdí la cuenta. Oye, pero... ¿Sí te acuerdas cuál fue el primero que te hiciste? Sí, una piedra teotihuacana. Oye, y estabas muy chavito cuando te lo hiciste. ¿Cuántos años tenías? No, 24. ¿Y qué te dijeron en tu casa? ¿Cómo estuvo el rollo? ¿Hubo drama? ¿No hubo drama? Pues no, hasta eso no. Como que lo tomaron muy bien. No me corrieron. No, pues ya a los 24 ya no debes de estar en tu casa. No me corrieron. Por eso no me sorprendieron. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues ahora yo estoy aquí con Zuka y yo quisiera preguntarle a esta guapísima. ¿Cuántos tatuajes tienes? 20. De tus 20, ¿cuál fue el primero que te hiciste? Un simbolito que ya me tapé, pero fue hace mucho. ¿Ya no hiciste? Ya no. ¿Cuántos años tenías? 16. ¿Cuál fue la reacción en tu casa? ¿Qué te dijeron? Fue todo un drama, de verdad. Mi mamá me casa y me corre de mi casa. Como me habla de deshonra. Y aparte mi familia es súper religiosa. ¿Y tatuarse hace llorar al niñito Dios también? Entonces déjese de eso porque se van a ir a la iglesia. Pues ahora estoy aquí con Gabriel. ¿Qué onda Gabriel? ¿Qué te estás haciendo? Pues vamos a hacer todo el brazo con motivos de Star Wars. ¿Cuál fue el primer tatuaje que te hiciste? Este. Esta estrella. ¿Esto fue el primero? Este fue el primero hace como 15 años, yo creo. ¿Qué te dijeron en tu casa? ¿Cuál fue la reacción de tu primer tatuaje? A mi mamá no le gustó para nada, ¿no? Me dijo que ya no iba a conseguir trabajo, ya había arruinado mi vida. Lo que nos dicen a todos, yo creo. Las típicas frases de la mamá. Sí, que no nos rayemos, que eso es para delincuentes. Que te vas a ir al infierno. Que te vas a ir al infierno, que no te vas a poder casar. ¿Alguna vez ha tenido alguna reacción de la gente en algún trabajo? ¿Un rollo así con tus tatuajes? Pues no, realmente no. En mi trabajo, bueno, yo trabajo en una agencia de marketing y soy reportero también. Entonces no tengo ningún pedo con los tatuajes realmente. Aunque en la calle de repente sí está mal visto, no sé, tatuarte la mano, por ejemplo, ¿no? Es muy complicado tener la mano tatuada. Hace unos años era más difícil, ahorita realmente ya no. La gente lo ve muy normal porque hay mucha gente tatuada. Bueno, yo estoy aquí con Hanna. ¿Quién que es clienta del canal? Por ahí véanla en el video de la K-Wai Party de la Sacrecía. Quiero preguntarte, ¿cuántos tatuajes tienes primero? En la muñeca, en las dos muñecas, en la pierna y una acá. ¿Cuatro? Sí. ¿Y cuál de todos fue el primero? Este, que dice Love. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te dijeron en tu casa o qué fue lo que pasó cuando llegaste con tu primer tatuaje? Ah, pues te voy a contar que mis papás no saben a la fecha que estoy tatuada. Soy la maestra del disfraz, me pongo muñequera, siempre ando de manga larga. ¡Neta! O sea, aunque haga calor, te estás muriendo de calor tú. Sí, yo tengo que decir, estoy enferma, hace frío, invento cualquier pretexto, pero aún no saben. ¿Y cuánto tiempo tiene que te las hiciste? Como unos seis años, o un poco más. O sea, en seis años no se han dado cuenta. Pues ahora aquí estoy con Segey, y yo quisiera preguntarte, ¿cuántos tatuajes tienes? Más o menos tengo como unos tres. ¿Cuál fue el primero que te hiciste? Me hizo uno de la plomen, una cross con un tipo como de ramas. Ok. Pues de negro nada más. ¿Cuál fue la reacción de tu familia cuando te dieron tu primer tatuaje? No sé, si estabas más chavo. ¿Cuál fue la reacción? Pues mira, en ese momento yo corrí con suerte porque mi novia ya estaba toda tatuada, ¿no? ¿Le pudiste dejar la culpa fácilmente? Sí, 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 de verdad. Le dije, ¿la vas a Venezuela? El que no es la extranjera es la de la culpa, siempre. Pues ahora yo estoy aquí con Kalín de la marca Namaste. ¿Cuántos tatuajes o modificaciones corporales tienes? Hoy tengo lleno el cuerpo de tatuajes. Y modificación, nomás tengo mi labio y mis orejas. Pero tengo cubierto todo el cuerpo. ¿Y qué fue lo primero que te hiciste? No manches, fue un pescadito. Fue un pescadito. Yo me lo hice solo. Le dije a mi mamá que se me iba a quitar que era temporal. Pero pues nunca se me quitó y cuando se dio cuenta lloró. No, pues me corrió de la casa pero no me fui. Bueno, visiten las redes sociales de Namaste. Aquí se las voy a dejar, aquí abajito del video también para que la chequen. Y pues bueno, yo voy a seguir por aquí en la convención de tatuajes de la Ciudad de México. Así que ustedes no se muevan de dónde están porque... ¡Continuamos! Ya, Andertubers, pues como pueden ver ahora que estoy aquí con Daniel y con Iván. Yo quiero preguntarle, chavos, ¿cuántos tatuajes tienen? ¿Cuántos tatuajes tienen, Daniel? Ah, tengo tantos que ya no sé ni cuántos. ¿Los más o menos? Más o menos como 11 tatuajes. ¿11? ¿Cuál fue el primer tatuaje que se hicieron? Eso sí se acuerdan, ¿no? Sí, yo me hice una greca porque a los 16 años, ¿no? Estaba pasando, rogándole a mi carnal porque me tatuara. Ok. Hasta que tuve la suerte de que estaba distraído. Bueno, librezón y me tatuó. Y pues todo relaxa, aunque temblé mucho y ya sabes. ¿Cuál fue la reacción de tu primer tatuaje? Pues mira, mis papás siempre han sido muy liberales. Por eso mi carnal se dedica a eso y yo también. Entonces, si acaso lo tuve que esconder de mi jefa, porque ya sabes que ella siempre ahí anda con la chancla, ¿no? Pero de eso no hubo pedo, no hubo ninguna bronca. No, cuando se enteró no te dijo nada. Ya hasta cuando llegué con la cabeza tatuada, no, tuvo bronca. Al contrario, dice que se ve bonito. ¿Cuál fue el primer tatuaje? Pues yo me lo hice a los 17 años. Fue un infinito. ¿Pero cuántos tienes? Tengo 15, la verdad, pero... Pero me nadie me lleva mi bolsa. No, tengo 21 años ya. ¿Y a ti qué te dijeron? Pues la verdad, mis padres siempre han sido muy conservadores, la verdad. Sí han sido mucho de, ah, no me gusta la gente tatuada, que se perfora. O sea, no cambies tu cuerpo, ¿no? Muy religioso a tu tiempo. Pero pues ya yo viví otro estilo, otra onda. Así que, ¿por qué no? A mí me gusta esta arte para mí. ¿Qué onda, tubers? ¿Cómo están? Y aquí con mi queridísima Jazz Sánchez. ¿Cómo están, querida? Hola, súper bien. Aquí trabajando. Como todos ustedes ya saben, pues Jazz trabaja en Divino Dolor, que es mi estudio de casa, que es quien me ha hecho los tatuajes más chingones, como este que fue el último que me hizo Jazz. Y pues hoy, por supuesto, estando aquí en la Convención de Tatuajes de la Ciudad de México, no podría faltar un tatuaje de Jazz. Por acá se los presumo. Es tan linda, como pueden ver. ¿Qué onda, cómo está el ambiente por acá? ¿Cómo te sientes en la convención? Pues estamos muy a gusto, trabajando. Hay mucha gente. Está muy padre que ya la gente cada vez acepta más toda esta onda de los tattoos. Que ya no somos delincuentes. Bueno, tú sí. Bueno, yo sí, exactamente. Pero no todos. No todos. ¿Cuántos tatuajes tienes? Bueno, de la última vez que los conté, ya eran más de 50. ¿Cuál fue tu primer tatuaje? Bueno, mi primer tatuaje lo tengo aquí en la espalda. Es como una mujer que está en cunclillas con unas alas de demonio. Estaba en una etapa muy dark de mi vida. ¿Cuántos años tenías cuando te lo hiciste y cuál fue la reacción de tus papás? Yo tenía 17 años. Espérense a ser mayores de edad, porque eligen feos tattoos como los míos. Y se sacaron de onda. O sea, al principio sí fue así como que ¿qué? Pero afortunadamente lo fueron aceptando y pues me aceptaron así tal cual. Sí me regañaron. No tanto mi mamá, pero la familia, porque mi mamá lo aceptó un poquito más. Vengan a Divino Valor. Estamos en Azcapotzalco, avenida Azcapotzalco 591 en Plaza Las Rosas, local E. Abrimos todos los días de 12 a 8, entonces pueden caerle, pueden llegar sin cita, también hacemos perforaciones. No, de la quita. Eléjate el consentido. Vean, estoy en el consentido de Divino Valor. Aquí abajito les dejo a todo el dato para que se lancen días, muchísimas gracias. No, a ti Arturo, siempre está súper padre verte. ¡Continuamos! Cuéntanos, carnal, ¿y cómo cuántos tatuajes tienes? Unos 47. ¿Cuál fue tu primer tatuaje? Es una calavera, de hecho. ¿Sí? Una catena. Esta. ¿Cuántos años tenías cuando te lo hiciste? 14. ¿Qué te dijeron en tu casa cuando te hiciste el tatuaje? El primer tatuaje me dijeron, yo le dije que era de henna, ya la semana. ¿Aplicó la engañosa? ¿Qué te dijeron con los demás tatuajes de la cara y ese rollo de henna? ¿Qué te dijeron? Me dijeron que haga algo de mi vida y ya soy tatuador. Y ahorita hago shows de suspensión corporal. ¡Aquí te dijeron! ¡Aquí te dijeron!